¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes de Transformers Studio Series Leader Class Dark of the Moon Shockwave y bueno, como sabemos, ya está Shockwave en caja, como ustedes pueden apreciar bueno, esta es la caja de esta figura de Shockwave de Studio Series de Dark of the Moon y bueno, podemos ver que en su caja viene acompañado de un paracaidista que seguramente me imagino que es uno del equipo NES, si no me equivoco, bueno pero también viene acompañado de Rains y Willy, que no se ven de vista en la caja pero bueno, pasamos a la siguiente imagen, bueno, aquí podemos ver a este Shockwave en primer plano, en su modo robot bueno, aquí podemos ver que está sosteniendo su brazo cañón recordemos que su brazo cañón tiene un cable que va conectado a su espalda bueno, aquí podemos ver que su brazo cañón está simulando que está disparando bueno, aquí podemos ver a este Shockwave junto al paracaidista bueno, aquí podemos ver a Shockwave, bueno, el paracaídas cubriendo el rostro de este personaje bueno, aquí podemos ver a Shockwave apuntándose al paracaidista con el mismo en la mano bueno, aquí podemos verlo en una comparativa con el Shockwave básico Voyager Class de Dark of the Moon y aquí con el Shockwave de Animated bueno, aquí podemos verlo con el, aquí otro comparativo con otro Shockwave en este caso el de Siege War for Cybertron bueno, aquí podemos ver a este Shockwave, bueno, en un comparativo con Starscream y Megatron y aquí en modo vehículo otra comparativa con el Shockwave de Dark of the Moon básico y aquí otra comparativa con el Shockwave de Animated aquí en una comparativa con Megatron también de Dark of the Moon o sea, también con Megatron de Revenge of the Fallen el Clase Boyager bueno, aquí aquí Shockwave en su modo de tanque Cybertroniano y podemos ver que en su modo vehículo también puede recibir esa simulación de disparo bueno, aquí podemos verlo al lado de Nitrosius de The Last Night y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao